Buenas tardes a todos, soy Elena Serrita, la líder del Partido Político Bionica, la dueña del Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Serrita, pintora de los iconos y cuadros, coleccionista. El Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Serrita ha organizado una exposición de los iconos y cuadros creados por Elena Serrita y por otros gran pintores de los siglos antiguos, incluso el Greco. En la base del Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Serrita está organizado un taller donde ustedes pueden encargar un icono y cuadro que les guste. Ahora quiero representar a ustedes un icono creado por Elena Serrita, este icono que pertenece al Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Serrita. Arcángel Gabriel. La técnica, iconografía, templo y huevo, sobre de la tabla tratada. Está marcado este cuadro y lleva el taller. Arcángel Gabriel. Bienvenidos todos en el Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Serrita. Mi número de teléfono es 65 90 78 67. Cortこ Down. Y apartamento, el escuelo y huevo, sobre de los iglesias de las escuelas de la escuelas de la escuadra. No. No. Gracias.